Vamos muy bien en la parte económica, vamos recuperando empleos, va creciendo la economía, vamos bien, pero vamos a llegar a la normalidad y vamos a seguir pendientes, no vamos a echar las campanas al vuelo, vamos a actuar con actitudes triunfalistas, no, prudencia, mantener finanzas sanas, no gastar más de lo que se tiene de ingresos para no tener problemas. En el caso de que se presente una crisis externa en lo económico, aquí no, aquí una crisis como la que se dio en 1994-95 por un mal manejo de la economía en el tránsito de gobierno de Cedillo a Salinas, eso no, eso no. ¿Por qué, señor presidente? Porque actuamos con responsabilidad, ellos no hicieron eso, no tenemos finanzas sanas, no tenemos devaluación, siguen creciendo las reservas de México. Tenemos una inflación baja, controlada, no hemos aumentado la deuda, es decir, no hemos pedido deuda, no hemos contratado deuda y va creciendo la economía. Ahora los países que con la pandemia lo primero que hicieron fue endeudarse tienen problema para salir, Estados Unidos no, porque ellos pueden resistir déficits altos, nosotros no, nosotros tenemos que cuidar. Ellos le inyectan dinero a la economía de una manera nunca vista lo que están haciendo en los últimos tiempos, un billón, 900 mil dólares. Es como lo que están destinando a la economía, es el equivalente como a ocho años del presupuesto nacional, nada más el adicional. Entonces, nosotros no podemos actuar así, actuar con prudencia, pero vamos saliendo, vamos avanzando, van bien las cosas.